¿Cuántas clases existen en Konosuba? Recopilados por este foro de Reddit, me queda por cubrir. Aventurero. Aventurero. La dosis básica no solicita ningún punto de habilidad y estadísticas físicas bajas e inteligencia promedio. No tiene sus propias habilidades, puede aprender cualquier habilidad de cualquier clase. Tiene muy poco mana y fuerza. Puede funcionar pero solo con mucho poder habilidades y no es bueno por sí mismo. Diría que en general es una mala clase. Solo si eres principiante y no puedes obtener ninguna otra clase, deberías usarlo. Maestro de la espada. Ahora, la clase de maestro de la espada no se mostraba mucho de la misma manera que se veían muchas de sus habilidades. Creo que era un maestro de la espada. Pero algunos usuarios de trampas pudieron obtener sus propias habilidades para agregar a la clase. Diría que dado que Mitsurugi es de muy alto nivel, la clase de maestro de espada osco, es un trabajo avanzado ya que debería usar una clase fuerte con un nivel alto, e incluso la princesa lo usa, así que es una clase poderosa. Se requieren estadísticas físicas altas y estadísticas de inteligencia media para obtener esta clase, la estadística de suerte no juega un papel en la obtención de esta clase. Las habilidades son, dominio de la espada de dos manos, capaz de usar la espada con dos manos con gran habilidad. Mitsurugi e Iris habían mostrado, exterior, una poderosa habilidad de espada pasada por generaciones de clanes Belzerp que solo puede ser utilizada por aquellos que reconocen el elemento de trampa de Calibur, reliquia divina, un poderoso golpe de espada que desata una poderosa onda de choque que puede cortar la verdad. Cosas y monstruos poderosos, utilizados por Iris. Explosión sagrada. La técnica especial transmitida por generaciones del clan Belzerp solo puede ser utilizada por Calibur, cargando una gran cantidad de maná en Calibur y liberándolo en un golpe de espada capaz de matar monstruos realmente fuertes como el dragón dorado en un solo golpe, usado por Iris. Sable rúnico. Poderoso y brillante corte de espada capaz de matar de un solo golpe a los fuertes caballeros del rey demonio y a los poderosos monstruos, usados por Mitsurugi. Diría que es una buena clase. No sabemos lo bueno que es sin elementos de trampa, pero porque la familia real y los aventureros de alto nivel están usando su clase osca y muy poderosa. Diría que es bueno solo y realmente bueno en una buena fiesta. Ladrón esta clase es muy usada en el saqueo de masmoras y calabozos, se conocen solo 3 de sus habilidades, detección de enemigos, con la cual puede detectar si criaturas peligrosas están cerca, sigilo, la cual hace al ususario invisible para cualquier criatura que no sea no muerto si la última, robar la cual toma un objeto aleatorio del adversario, como pueden ver son las habilidades que usa Kazuma y que Trish le enseñó fuera de la pantalla, aunque en la novela ligera si se cuenta y es usado para comedia. Acechador Oscuro Acechador Oscuro, clase asesino. Es similar a la clase ladrón y su arma principal es una daga o un cuchillo, si no tienes esa espada, puede ser buena como arma de reemplazo. Habilidades que cuestan maná, así que diría que simular un físico medio, inteligencia media y estadísticas de suerte medias como ladrón para conseguirlo. Las habilidades incluyen, puñalada mortal, te da la oportunidad de dispararle a un enemigo por la espalda con un arma afilada si se cumplen las condiciones, no ser visto por el enemigo te da una mayor oportunidad de poder hacerlo y si el enemigo no tiene una defensa alta y fuerte, puede funcionar, para que funcione mejor usando veneno en el arma afilada de tu elección y luego apuñalando a un enemigo que te dará más posibilidades de matar al enemigo y la estadística de buena suerte juega un papel importante en la tasa de éxito de un disparo. Lectura de labios. Capaz de activarse en cualquier momento, puede entender a cualquier persona en su rango de visión, incluso si no los escucha con solo ver su boca hablando de algo, podrá entender lo que están diciendo. Escuchar a escondidas. Permite que el usuario de la habilidad escucha desde un rango más amplio que la gente normal. Diría que no se sabe mucho sobre esta clase, pero con sus habilidades sería buena para explorar mazmorras, pero sería mala para enfrentarse a enemigos o monstruos lo suficientemente grandes. Diría que es decente en solitario y buena en una buena fiesta. El arquero de esta clase no requiere altas estadísticas físicas y de inteligencia porque su arma principal es un arco y una flecha, que es un arma de alcance en sí misma. Solo una habilidad requeriría una estadística de suerte decente, así que diría que está bien tener una suerte decente. Estad para esta clase. Las habilidades para esta clase son. Arquería. Te da una habilidad pasiva para usar el arco como arma. Francotirador. Te da una mejor oportunidad de que la flecha golpee su objetivo en cuanto a tu estadística de suerte es alta. Visión lejana. Le da la capacidad de ver a largas distancias y puede ver en lugares oscuros de forma similar a la visión nocturna, pero no puede ver el color, solo los contornos del objeto o las criaturas. Puede usar el arco y una flecha de gancho para llegar a lugares altos o inmovilizar a un monstruo o gran enemigo. Esta clase no tiene demasiadas opciones de ataque, pero es buena contra los lanzadores de hechizos. Las flechas pueden confiar en los bastones de los magos y sus cuerpos si eres más rápido para disparar que para hechizos. Lo suficientemente fuerte como para resistir las flechas. Pero es bueno contra monstruos como goblins, corredores de lagartos, ranas gigantes y similares que no tienen una defensa demasiado alta. La exploración de mazmorras es buena, pero solo si no hay muertos vivientes fuertes u otros monstruos. Las ranas gigantes y similares no tienen demasiada defensa alta. La excavación de mazmorras es buena, pero solo si no hay muertos vivientes fuertes u otros monstruos en ella. Las ranas gigantes y similares no tienen demasiada defensa alta. La excavación de mazmorras es buena, pero solo si no hay muertos vivientes fuertes u otros monstruos en ella. Yo diría que esta clase es buena para los aventureros novatos, pero los monstruos de alto nivel como Manticore y Joders pueden no ser perturbados por las flechas. Y los enemigos con una buena defensa no deberían ser dañados por las flechas en absoluto. En buena fiesta. Chef. Clase de chef. Solo se necesita más que la clase de aventurero, que serían muy pocos puntos de habilidad y estadísticas físicas. Es más alta que la de aventurero, pero no tiene un buen uso en combate. Fue capaz de cocinar cosas japonesas incluso cuando no las comió durante mucho tiempo, o recuerda la receta. Y puedes cocinar cualquier cosa si tienes los ingredientes y las herramientas para hacerlo. Diría que es bueno para tener una vida tranquila, pero terrible para aventuras de cualquier tipo. Diría lo mismo que para la clase de chef. Bueno para un trabajo normal pero no mucho para aventuras. Herrero negro. Clase de herrero negro. Surly toma estadísticas y puntos de habilidad similares para obtener la clase de chef. Puedes hacer herrería y crear cualquier cosa si tienes un conocimiento básico, como Kazuma solía hacer cosas de Japón pero no lo usó durante mucho tiempo, después de llegar a Konosuba, si tiene los materiales y las herramientas adecuados para ello. Él me enseñó una habilidad de herrería hace algo de tiempo. Vaya, la necesitabas para el nuevo negocio con Banir ¿verdad? Y puede reparar armaduras de adamantita y minerales de Oderosco. Caballero dragón. Caballero dragón. Esta clase es una de las de nivel superior en el reino de Brittle. Se requieren estadísticas físicas altas con una estadística de inteligencia alta, la estadística de suerte no juega un papel en la obtención de esta clase. Las habilidades para esta clase son, dominio de la lanza. Capaz de usar hay una lanza de arma principal con una habilidad realmente alta, capaz de desafiar monstruos fuertes como golems, demonios y caballeros diabólicos con ella y monstruos de nivel pequeño como orcos. Manejo de la espada. No es tan bueno ya que hay dos armas de elección y habilidad decente en el mejor de los casos con ellas son capaces de domar dragones a una edad temprana debido al amplio conocimiento que la mayoría de los caballeros dragón tienen en Brittle. Se debe demostrar que los caballeros dragón son solo los que usan para obtener contratos con dragones, por lo que su fuerza se vuelve realmente alta con su velocidad y defensa cuando están cerca de los dragones con la forma en que hicieron el contrato. Pero lo único negativo es que se lastiman tanto como el dragón cuando tiene este contrato. Con su velocidad, pueden esquivar fácilmente proyectiles como flechas al escuchar el arco. Los caballeros dragón lo suficientemente hábiles son fácilmente capaces de vencer a la parte superior. Trabajos de nivel como cruzados, como el Dust venció a Tylor fácilmente con su lanza. Y son capaces de montar y comandar a su dragón en peleas en tierra y en el aire con buena precisión. Estar rodeado, incluso sin el borde afilado de la lanza, que no mataría a ninguno de ellos y solo los atacaría cada vez que se levantaran. El dragón contrata un tremendo impulso a sus estadísticas físicas y lanza con ellos y el dragón por allí lado son fácilmente capaces de defenderse de la horda de monstruos de alto nivel como los grifos. Y tienen estadísticas de defensa y resistencia mágica realmente altas. Yo diría que muy buena clase. Con dragones, sus habilidades son aún mejores. Yo diría que es muy bueno en solitario y en una buena fiesta. Sacerdote. Esta clase se supone que recibe el poder de curación y cosas de la mitología de Konosubal. Jefa, llegan los refuerzos. Te he dicho que me llames hermana. Soy Ricardo el nuevo monaguillo. La jefa me ha hablado mucho acerca de ti. Puedes llamarme Rico. Rico, que no me llames jefa, hostias. Ya la has oído, perro. ¿Creéis que podéis iros como si nada después de freír nuestra iglesia balazos? La cual está abierto con muchos rangos, siendo el más alto, al menos para las mujeres la arcipeste. Por alguna razón las habilidades que pueden desbloquear en el nivel más alto son trucos para fiestas. En la tarjeta de la sacerdotisa Selenia parece su clase como sacerdotisa malvada. Así que por definición en otra clase derivada de la misma, esta última tenía la habilidad de controlar personas, de causar el mismo daño que le causaron y de si la mataban causar una muerte en un rango de unos metros. Como curiosidad, los no muertos se pueden considerar una clase, ya que en la tarjeta de Wiz dice que es una liche y presumiblemente en la tarjeta de Verdía debería decir lo mismo paladín. Esta clase es similar a caballeros, su traducción correcta es cruzado, aunque suena algo raro, se supone que son soldados al servicio de la deidad a la que sirven. Esta clase está hecha para defender y no se ve en el anime, pero más adelante en la novela se ve que pueden hacer hasta cierto punto magia para repeler maldiciones. Venga, son un intermedio entre caballeros y archipestres, algunas habilidades por ejemplo es el huelo que atrae a los enemigos para mantener al equipo a salvo, en realidad Darkness es torpe porque gasta todos sus puntos en aumentar su defensa que en habilidad, por lo que llegó a un punto que irónicamente su armadura se rompe con su cuerpo porque su cuerpo es más resistente. Magos. Aquí hay dos tipos que son los magos normales, de bajo rango, que menciones mejor en otro video, y los archimagos que tienen una mayor cantidad de trucos disponibles y requiere de gran inteligencia para esta clase, Megumin si tiene como opción elegir cualquiera de estos poderes, pero siempre gasta sus puntos en explosión o mejoras para la misma. Ahora hay otras clases, pero no se mostraron habilidades en absoluto para dar mi opinión sobre ellas, como clases como caballero rúnico, berserker, guerrero, guardabosques, creador, solo se mostró crear golem de tierra y eso es todo, invocador, nigromante, caballero. Creo que he hecho todas las clases que los humanos solo pueden obtener, porque otros temas cuyos videos son imposibles por la poca información que dan son las clases de criaturas divinas y clases de clasificación de demonios. Gracias.